Hola niños y niñas, para nuestra actividad de hoy vamos a necesitar un palo de escoba y un marcador que será nuestro cortador. Vamos a utilizar la canción El Rey Gordiflor. Vas a ver las veces que sea necesario para que después puedas acompañarme y seguirme y no olvides enviar el video a tu profesor o profesora como evidencia de que realizaste esta actividad tan divertida. ¿Preparados? Le molestaba su color, me prefería un gran color. Le molestaba su color, me prefería un gran color. Ah, 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 su majestad, rego biflón. Ah, 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 su majestad, rego biflón. Vivía en un palacio con catorce cocineros por ser tranco melón. Su tronero colchón desayunaba caramelos y cenabas el chichón. Ah, 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 su majestad, rego biflón. Ah, 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 su majestad, rego biflón. ¡Listo! Estuvo muy fácil. Los espero que lo puedan realizar y nos vemos en otra sesión. Gracias por ver el video.